Si por favor, señoras y señores, voy a denunciar que me hackearon la página para Messi, por eso redoblé la apuesta, hice una nueva página por internet de máxima seguridad, 128 mil BIC cifrados, ni la NASA tiene esto. Anoten, doble B, doble B, doble B, Messi, bonsai de maradona, enano florete, punto, enano cabrón, un nene, te mojó la oreja y te fuiste al mazo, ni tus amigos te defienden, barra, 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 punto, H-T-T-T-T-P, punto, se me aflojaron los dientes, punto. Punto, como te debe de estar extrañando tu novio, Guardiola, punto, que te la me c***o hasta las bolas, punto, Blaberry, punto, Witter, punto, vení a comer al club de la milanesa. Si querés, te sirvo esta, desde el tronco hasta la cabeza, punto, yo estuve, punto, falta poco para la Copa América, empezar a entrenarte, pateando contra la pared, porque si no haces un gol, Me ato, doscientos kilos de trotil, y me involo con el estadio único de La Plata, punto, maricón, punto, Google, punto, con, punto, es un tronco, impresionante, anotaron.